¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santibriones! ¡Te gastaste un rollo de Scar para embalarlo de tus dedos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuatro stacks! ¡Cuatro stacks! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se se tiró con todo... Un stack, un stack, un stack, un stack, uno nomás, uno nomás, un stack, ya, adiós. Me mato igual, güey. ¡Ejo, ejo, 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 ejo! ¡Ejo, 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 ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, 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 ejo! ¡Ejo, ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, 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 ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo!